Música Señores, muchísimas gracias por seguir a esta hora de la mañana. Miren, el COVID-19 sigue prevaleciendo, tenemos una situación en las empresas, en los lugares de trabajo, en los sitios donde se mueve la gente y es que muchos están resultando positivos. He visto algunos expertos que dicen que todos nos vamos a contagiar en un momento determinado y que probablemente lo que se espera o la visión más positiva es que exista cierto nivel de inmunización, pero esto es mucho más contagioso que otras variantes. Entonces, pero esto pone a prueba el sistema de salud. Por un lado, hemos querido informar siempre cómo está la ocupación hospitalaria, que a veces en los números globales que da el Ministerio de Salud no necesariamente edifica a la gente. Cuando usted tiene, en el país hay un 39% de ocupación. Sí, pero ¿qué significa eso en mi pueblo? ¿Cómo yo vivo eso en mi comunidad? La región del Cibao, Santiago, Puerto Plata, son de las zonas que están más afectadas y en el este del país, particularmente San Pedro y Macorís. Y yo que converso mucho con gente de San Pedro y Macorís, se lo puedo constatar. Mucha gente contagiada de COVID-19. Cuando llega a este tipo de situaciones, yo sé que mucha gente ya está cansada, está hasteado. Tenemos que buscar vías para descansar, vías para, de alguna manera, que esa salud mental, también del personal sanitario, prevalezca sana. O sea, tener una situación de salud. En nuestro caso, procuramos dar las informaciones que sean de interés de la ciudadanía. Cuando tú haces una denuncia o dices algo que pasa, pasa siempre. Y yo no empecé a trabajar ahora ni empecé a trabajar ayer, en el sentido de que había otro gobierno ayer y hoy hay otro. No. Desde hace mucho tiempo, las informaciones que afectan o que, de alguna manera, ponen en evidencia debilidades del sistema, el que está en la oposición la celebra y el que está en el gobierno dice, cuidado. Y si tiene un gesto de más cosas, la ven con una visión política. Yo creo que los políticos de oposición y de gobierno, frente a temas como la salud, deberían mantener la política afuera. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se mantenga el tema de esa... Y cuando digo la política afuera, me refiero a la politiquería, porque a fin de cuentas, la idea que tengamos de un sistema de seguridad social es una idea política. Prevalece un criterio político, prevalece un tipo de compromiso con la ciudadanía, el que se escoja, con quién usted está comprometido y a favor de quién usted trabaja. Esa es una definición clara de una política de gobierno. Un gobierno que dice, bueno, en esta gestión de gobierno nosotros queremos que la salud sea garantizado a todo el pueblo y que sea en beneficio de la ciudadanía, no de los laboratorios, no de las grandes empresas y no de las farmacéuticas. No, nosotros queremos que sea de esta manera. Entonces hay una visión política. Pero cuando hablas de la politiquería es cada cosita pasarla por un sedazo de que, ah no, porque eso es, a mí eso honestamente es un pleito en el que preferiría no entrar. Es un debate que me parece insustancial. Lo importante son las definiciones, los criterios que prevalezcan de servicio a la ciudadanía. Y ayer estuvimos hablando de eso en torno a la seguridad social, pero quiero referirme hoy, si ayer hablábamos de las pruebas a los medicamentos de alto costo. A los medicamentos de alto costo. Los medicamentos de alto costo, a mí me parece que fue creado, creo que fue en la anterior gestión, bueno, en una gestión del PLD, no sé si estaba, pero ha sido en estos periodos que se vieron. Fue un programa que creó el Ministerio de Salud Pública, se creó en el Ministerio de Salud Pública, para garantizar que aquellos medicamentos privativos, que son medicamentos muy costosos, que la gente no puede alcanzar, lleguen a la gente. Entonces eso tiene un proceso. Eso ha sido un proceso en crecimiento. ¿Qué vimos en alto costo? Yo recuerdo que yo estaba en el informe con Alicia Ortega, cuando fue alguien a denunciar, o sea, estamos hablando de hace más de 10 años, fue alguien a denunciar, que fue a buscar un medicamento de alto costo, que le dijeron que no había, que se fue, y que cuando iba bajando por el pasillo, fue alguien y le dio un papelito, y le dijo, llama, que te lo vamos a conseguir. Le dijo, si tú pones tanto, yo te consigo el medicamento. Esos fueron unos días, y a poco tiempo entra la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que modificó el departamento de alto costo, trabajó de frente y dijo que había una red y todo, y modificó las bases para adquirirlo, y eso se ha ido modificando. Y ahora resulta que en esta gestión, el presidente de la República sacó alto costo de salud pública, porque salud pública venía con muchísimos problemas, y lo lleva a promesa. Yo pienso que promesa ha demostrado tener unos procedimientos, están ahí disponibles, el que quiera ver cómo se compran los medicamentos. Desde promesa solo tiene que entrar a la página de compras y contrataciones, y usted ve ahí los pliegos, y dice el director de promesa, que hablaba con nosotros en el día de hoy, en el programa El Día, que están tratando de que sea lo más abierto posible, o sea, no dos o tres empresas que siempre eran las mismas, sino que se ha abierto, porque en esa apertura, en esa, digamos, en esa puga que hacen las empresas por suplir de medicamentos al Estado, pues bajan los costos, porque usted tiene un interés y busca los mejores precios para ofrecer esos productos. Hasta ahí todo bien. Nosotros tenemos que en el expediente antipulpo va a salir un tipo de corrupción con los medicamentos de alto costo, que los medicamentos de alto costo, al menos seis productos, que algunos eran para enfermos de cáncer, para otros pacientes que tenían problemas con su inmunidad y demás, bueno, su sistema inmunológico, esos medicamentos costosísimos, en vez de comprárselos directamente a los proveedores que estaban autorizados por esas casas en República Dominicana, se decidió comprárselo a una empresa propiedad del entonces hermano presidente, o del hermano del entonces presidente, porque sigue siendo hermano, del hermano del entonces presidente de la República. Bajo muchísimas modalidades de que se pagaba más rápido y demás. Entonces, eso se superó. Eso va a salir en el expediente, empieza el día 7 de febrero, cuando empiece ese debate, para mí una de las cosas más inexcusables de ese expediente es lo que tiene que ver con medicamentos de alto costo. El robo siempre molesta. El robo, la corrupción siempre perturba. Es una cosa que molesta. Pero cuando se trata de medicamentos, se trata de la vida de la gente. Y cuando se trata de medicamentos de alto costo, se trata de gente que tiene su vida en riesgo. Por eso es tan relevante y por eso es un tema importante. Ese problema se solucionó y los medicamentos se están. Ahora, el problema en este momento no es ese. La compra está ahí. Ha dicho el director de Promesa, oigan esto. Un medicamento, y este no es de alto costo, pero para que tengan una idea, una prueba de antígenos, el Estado la compra en 94 pesos. O sea, el Estado compra una prueba de antígenos en 94 pesos. Ponga usted que le pone 100 para la enfermera que lo ponga, o usted gaste 300 en el proceso, o usted gaste 500, serían 600. Pero no 2 mil como en los laboratorios está. ¿Entiende? Entonces eso hay que democratizarlo, hay que vender en las boticas populares, hay que suplir a los hospitales, porque con el incremento de los casos que tenemos, evidentemente la demanda se ha superado. Eso es un problema que hay que superar. Pero en lo que se refiere a alto costo, que es más limitado, son medicamentos. Hay un medicamento para el COVID-19 que cuesta 82 mil pesos una dosis. Supongo usted que le pongan 5 dosis. Usted está dando casi medio millón, más de 400 mil pesos a una persona. Entonces eso es mucho dinero. Y tengo denuncias que preocupan con respecto al tema de la distribución. Que a usted le dan 3 cápsulas y le dicen que firme por 4. Eso no puede ser. Y yo se lo estoy diciendo a la gente. Y cuando lo estoy diciendo, no le estoy diciendo porque me dijo no, porque alguien me dijo que le dieron 3 y le pusieron a firmar 4. No, yo he hablado con familias específicas. Lo que pasa es que no tengo una grabación, no tengo una cosa para ponerla ahí. Yo le estoy diciendo porque considero que eso es vital y me parece que las autoridades pueden decir nosotros vamos a verificar, vamos a estudiar y vamos a analizar todo eso. Así como el ministro ayer dijo que están verificando las pruebas falsas, cuando hablé de pruebas falsas y hacía la denuncia y la he puesto en mi cuenta y la he dicho acá y la he dicho donde quiera que puedo, pruebas falsas para viajeros. Viajeros que dicen yo quiero una prueba negativa porque estoy positivo para irme, porque no voy a cambiar el vuelo. O pruebas positivas para empleados que dicen yo no quiero estar en la empresa, yo quiero coger unos días libres y llevo una prueba falsa. A los viajeros, si Estados Unidos los intercepta o lo documenta eso, ustedes perdieron su visa, además es un delito federal. Y a los empleadores decirles que se puede verificar. Cuando usted recibe una prueba de un laboratorio, esa prueba tiene unos datos específicos, unos códigos que se puede verificar la autenticidad. Es una pena que haya que recurrir a eso. Entonces aquí algunas medidas se pueden adoptar. En cuanto a las pruebas, el QR, que es el sistema que te permite y que en España, por ejemplo, se utiliza de manera, yo puse el QR dominicano allá y no me funcionó. Yo no sé, probablemente es que aquí, yo creí que eso era universal. Que si tú ponías el loguito, tú entras y dices menú en un restaurante de Siberia. Déjame cuánto cuesta, chequete y te lo da. Pero no sé qué pasó. Pusieron el QR nuestro y no le dio nada. Pero, aquí se supone que tiene que darle. Cuando tú vas a salir, la gente que te revisa, sea migratorio o sea la revisión, la que hagan, en vez de mirar un documento y decir, ah, Piquito tal, Piquito Contreras, Piquito Contreras, ok, ya. No, porque eso no te garantiza, porque es una cosa que se está haciendo con los ojos, no te permite. Si tiene el aparatito, track, ya, ahí sabe. Entonces, ese es un mecanismo que están utilizando. En El Salvador arrestaron a dos personas que trataron de salir con pruebas falsas. En México hay una gran denuncia con todo eso. O sea, nosotros tenemos que buscar los mecanismos institucionales y yo se lo digo para que las autoridades lo escuchen y para que pongan mecanismos. No se trata de salir a rututear detrás de cada gente que falsifica algo. Siempre habrá gente que quiere salirse con la suya. Lo están haciendo en patios o lo están haciendo en empresas que solamente fotografían y hacen montajes. Lo están haciendo en el Este y lo están haciendo en el Cibao. Entonces, es muy importante que se preste atención a ese tema. Con el tema de los medicamentos de alto costo, específicamente del COVID, debe estar claro el mecanismo de conseguir esos medicamentos. Porque esta mañana, un médico de una clínica privada daba una indicación de un medicamento de alto costo. ¿Y cómo da la indicación? Mire, esta es la indicación, vaya hasta el hospital. Pero eso no es verdad. En ese hospital no está. Y la persona dice, déjame entrar a la página de salud pública. No aparece nada. Déjame entrar a la página de... No aparece nada. Déjame entrar a la página de la presidencia. Entonces, el gabinete de salud, me parece a mí que no le puede costar mucho. Tener unos lineamientos claros que estén en la página, incluso puede ser de la presidencia o en la página de salud pública, que digan medicamentos de alto costo COVID. Si el gobierno está haciendo esa inversión, que se garantice que la gente no pase trabajo. Porque siempre se asume que el otro vive como nosotros, como que el otro tiene las mismas posibilidades. Hay una madre, por ejemplo, que tenga un hijo que esté grave por COVID en San Francisco de Macorís, en un campo. La señora no sabe leer, no sabe bregar con teléfono, no sabe poner... Eso tiene que ser que la clínica y que el hospital faciliten la vida y digan, mira, esto se busca en la dirección provincial, que creo que la ministra es. Esto se busca en tal sitio, si son direcciones provinciales o todo, y que lo tengan claro. Pero sobre todo aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, prevalece un estado de falta de información y he procurado buscar y mucha gente se acerca, nos llama y nos escribe con este tema. Así que, por favor, a ver si le prestan atención a eso. El otro punto que creo que puede contribuir a mejorar la vida de la gente es el tema del acceso a las pruebas. Usted no hace nada. Yo veo esas filas, una madre, un papá, con 5, con 4 muchachos, gente con niños, en una fila llena de gente, con un caos de fila, con hambre, y sin un inodoro donde orinar, porque esta es una ciudad que es dura con la gente. Usted va al Mirador Sur y usted tiene que caminar 2 kilómetros y medio, 3, para llegar al único baño que hay para que usted pueda orinar. Que deberían tener esa estructura donde la gente, usted la ve en las grandes ciudades, estructuras destinadas como baños públicos. Entonces, si usted tiene estructuras grandísimas con filas de gente, usted tiene ahí 200 personas, 300 personas cargando a sus hijos en una fila, ¿y dónde van a orinar? Claro, los hombres al lado de un palo, o sea, ¿qué van a hacer? Entonces, es cuestión de tener también, pensar en que no es posible tener esos molotes de gente. Vamos a ir bajándole. Claro que estamos mejor, hay que recordar las filas que teníamos en el Laboratorio Nacional. El Laboratorio Nacional se adecuó, se ha hecho, pero cada vez más. Y cuando uno puja por estas cosas, y cuando uno denuncia esas cosas porque el parto sea mejor, es porque las cosas no salgan mejor. Entonces, parte de esa mejoría es que si una gente, por ejemplo, dice, yo tengo 2,000 pesos, yo prefiero, yo doy 3 por no hacer fila. Pero si son 4 miembros de una familia y no tienen los 2,000 pesos. Entonces, si una prueba de antígenos cuesta 94 pesos, es inmoral, es indecente, que en los laboratorios privados de este país lo consiga a 2,000 pesos. Porque además, si para tú acceder a la prueba PCR, tú tienes obligatoriamente que hacerte la prueba de antígenos, que fue lo que el presidente dijo que ya no será más. Ustedes saben lo que hizo España en el día de hoy, el gobierno español le puso límite a las ganancias de quienes venden la prueba de antígenos, que son las farmacias. Entonces, costará menos de 3 euros. Estamos hablando 57 pesos, euros, multiplícalo por, no, eso es dólares, 60 y algo, ¿verdad? Vamos a poner 65. Casi 3 euros. Estamos hablando de unos 180, 190, 200 pesos, póngale usted, 200 pesos. Una prueba de antígenos, que tiene más sentido, te la hacen, o sea, el costo base de la prueba, te la hacen y te dan el resultado, porque las farmacias operan y le dieron entrenamiento, aquí se lo mostramos. Entonces, aquí hay que buscar una forma de que eso, como el COVID se queda con nosotros, de que la gente pueda acceder de una mejor manera. Mira, yo les decía que esta mañana entrevistamos al director de PROMESE, que fue quien dijo, que PROMESE había comprado la prueba, las últimas pruebas de antígenos que compró costaron 94 pesos. Después pregunté, ¿cuánto costaban las pruebas PCR? ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado una prueba PCR, en promedio? Porque eso es un reactivo que viene junto a muchos, pero cuando dividen el dinero que se gastó en la última partida para comprar pruebas de antígenos, el Estado dominicano compró pruebas de antígenos en aproximadamente 500 pesos cada una, pero te cobran 5 y 4 mil 500 por hacerte una en un laboratorio privado. Entonces, hay que buscar la manera. Y nosotros tenemos que amar, querer y luchar y empujar por la salud pública, por la salud del pueblo. Porque por mucho tiempo, la gente que es profesional, la gente que tiene un empleo, los que son maestros, los que son periodistas, los que están como jueces o que sean fiscales, la gente que tiene un salario, ha tenido un régimen contributivo en la seguridad social, ¿y qué hace? Se va a una clínica, no necesita hospital, pero tenemos que favorecer que la salud a nivel público sea decente y que la gente pueda acceder. Y es verdad, y se ha mejorado en muchos aspectos. Yo le decía, tenemos las unidades de COVID, se ha invertido mucho dinero. Desde el principio, el primer servicio para el COVID-19 en República Dominicana lo dieron los militares en un hospital militar, el primer servicio. El primer vacunado fue militar, o sea, tuvieron que trabajar desde la salud pública. Había gente que decía, yo no voy para el área pública. Bueno, pues mire, las unidades COVID se han mantenido trabajando desde la instancia pública, pero nos falta muchísimo, incluyendo eso de pensar racionalmente en eso que estamos mirando, que no puede ser. Y que si están esos precios, si este país, porque este país es muy difícil que controle o que se meta en las normas del mercado, lo de así, como que es un mercado, y dice, bueno, si los laboratorios quieren hacerlo a 2 mil, a 3 mil, a 5 mil, que lo haga. Bueno, pero que lo haga, si quieren hacerlo. Si ustedes al menos no van a hacer lo que hizo España, que las farmacias tienen que acogerse a una norma porque se trata de salud, por lo menos que nos den la opción de comprarlo en algún sitio, en las boticas populares, para que se acabe el negocio. Ese negocio, ese negocio tenemos que trabajar para que se termine porque no puede ser. De verdad, no puede ser. Vamos a ir a la pausa en este momento. Y cuando regresemos, yo quiero compartir parte de esa entrevista hoy que hicimos el periodista Uchi Lora y una servidora al director de Promesa. Estamos agradecidos de que él haya concedido esta entrevista y además reconocemos que han estado trabajando duro porque recibieron de plano, de repente, por ejemplo, los medicamentos de alto costo y todos los medicamentos del sistema de salud. Y son grandes volúmenes que implicó también un incremento notable de sus capacidades operativas y administrativas. Así que le dejamos con eso que creo que puede ser de utilidad. En estos días, fans, número uno, de la salud pública de este pueblo, de que llegue y de que nosotros se pueda resolver la situación de tanta gente, es quitarle una cucharadita de sufrimiento a la gente que lo padece. Vamos a la pausa.